Muy buenas a todos gente, que tal? Estamos en un vídeo más Y vamos a jugar Un poquito de Maokai El nuevo Maokai que está bastante guapo Con el bufo que le han pegado en este último parche Que básicamente Pues Le han metido tremendo bufo para todo No han piñeado, no? Están invadiendo ahí de gratis O están haciendo un counter invade ¿Veis intentar algo amigo? ¿Cómo lo veis? ¿Veis intentando hacer alguna cosa? ¿Alguna vaina? No Vale, me ha quedado claro Pues nada Vamos Vamos para el top Vamos para el top Pues eso gente Como le han pegado tremendo bufo Este campeón ahora Que se jugaba antes de su port Y era un poquito De aquella manera Pues le han dado un poquito de cariño en la jungla y en el top Como resultado Pues ha quedado que en top está bastante guapo Porque se cura la de Dios Pero tiene una fase de líneas un poquito complicada Y lo vais a ver con el set Que además tiene prender Con lo cual lo vamos a pasar peor aún Ahí está Así que veremos como Como solventamos la papeleta Pero de momento Habrá que Habrá que tirar como podamos Aunque También te digo que Le he puesto moreno Le he calentado el hocico Pero bien He de decir Vale Vale No, 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 no Le tiro eso Vale Y nos salvamos Primera sangre en bot Genial Ya empieza mi equipo A hacer las de mi equipo Tiene el stun No sé si se ha resolvido la Q O O qué Vale He comido daño No me la he comido Tío Aguanto un tick Un tick Esa es Soy un genio Vale Pues gastamos su summoner por el mío Gastamos su summoner por el mío Me compro tres pociones Cuatro Y a ver qué Vaya por Dios No, no te subas la E Hombre Ahí no Lag no me No me jodas Vale Ya hemos liberado un poquito A ver ¿Cómo podría hacerlo? Puedo usar la W Puedo usar la W creo Para Básicamente Quitarme del medio Quitarme del medio Su W O su E Mierda Mira, 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 mira Ay, me ha duchado Para O sea, me ha Me curo, me curo Muere Mueren los dos Mueren los dos No, solo muere uno Qué suerte Y los había humillado A los boss Tío Oye Señor Estaba el amor Un toque por ahí Desgraciado ¿Qué ya me haces? Ay, Dios santo De mi vida Y de mi corazón Estoy últimamente En las partidas Que me toca Cada Muñeco Tío De De jugador Que es que Yo no sé Tío Pero bueno Al final Ha sido casi Un boss por uno Vale, bueno Yo que sé En medio Han hecho Un buen gankear Hay mucho Mierda aquí A lo mejor Puedo aprovecharlo En mi favor Es que Le he esquivado Muy bien Su Su E Esquivamos Que coma Que coma daño De los minions Que es lo que me interesa Vale De verdad Que rabia de juego Reléchale Que rabia de juego Tío Nah Vale Que mierda Tío Estaba detrás Suyo No delante Pues nada Línea perdida He perdido Ya la línea A ver Que podemos Hacer Que rabia Tío Y es que Además Mira Ahora ya Tiene Un montón De farmeo Más que yo Tiene la línea A su favor Probablemente Le esté viniendo Ya el prender Pues tiene mucho menos Culldown Que mi teleport Tiene ulti Estamos jodidos La verdad Y porque no le apetece Seguir Pero realmente Me puede matar O se está esperando O se está esperando Al Al prender Otra vez O O no sé Bueno oye El otro va bien Mi farmeo es una mierda Pero no puedo farmear Básicamente Y es que encima Como tiene algo de vida Buena suerte Para cularme O sea para Para liarla Pues nada tío A aguantar Como jabatos No queda otra A tirar pipollos Y Y no hay más Y a pillar experiencia De esto Es que no puedo No puedo No puedo pegarme No Ni puedo pegarme Ni O sea Ni nada A ver si puedo Pillar guardeta Al menos Y porque tengo Un poco la lágrima Si no Vale Bueno Mi equipo está reventando Yo estoy Yo estoy perdiendo Experiencia Bueno Experiencia No mucha Pero yo estoy Perdiendo oro A muerte Vale Bien esquivado Bien esquivado Bien esquivado Me da un poquito De oxígeno Para aguantar Tengo el cabezón Aquí Tío Me van a intentar Alivear O algo Me voy a poner Un war Porque creo que Tengo herramientas Para poder Básicamente Humillarlos Eso sí Me voy a guardar Un poquito El mana Vale Vale No Está el cabezón Vale Yo que sé Al menos El pavo Como Tiene mucha vida Mi Q Como escala Por vida máxima Mueres 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 Por imbécil Por tonto Por listo Y por Y por No sé Ya cuántas más cosas Te puedo decir Por gallito Tío ¿Me quieres Rivear Y hacer el tonto? Enhorabuena Crack Te ha llevado Una muerte Disfrútala Premio Para el ganador Hostia Hola No Cabezón De mierda Me asmite Qué cerdo Tío Qué cerdo Tío Eh Pues me voy a pillar Esto Y esto Y esto Tengo teleport Con lo cual No debería de tirar nada A los sumos Se lleva Se va a llevar Una placa 6 5 4 3 2 1 Corre Yo te pego un ratillo Yo te pego un ratillo Yo también Vaya Otra vez Vaya No eres muy listo Eh A lo mejor Eres muy gallito Vaya Eres muy gallito Pero te la estás comiendo Doblada todo el rato La verdad Te estás comiendo Doblada todo el rato El No te creo El zoom de mierda Vaya campeada Me está pegando El a momo A momo Está pegando Un permatop Que vamos Y bueno Lo ermiteas No tienes el smite Mejorado todavía ¿Cómo no tienes el smite Mejorado Tío ¿Cómo? Pero Fuera De mi jungla Ay dios Parale Hombre Debería de palmar Tío Esa es Gracias Me la ha dejado Chapo Hombre No estás muy espabilado Pero Yo que sé Al menos Eres buena onda Vale Se está naciendo el dragón Con lo cual Yo asumo Que el cabezón Está abajo Asumo Vamos Que ahora lo mismo Se lo ha hecho No lo he fijado A ver si puedo pillar Alguna plaquilla Debería Me debería dar tiempo A un par Sí A ver No está abajo Ahí está Un par No Porque Tío Vale Vuelve Vuelve Me voy Pues porque Básicamente No sé dónde está El set Pero a lo mejor Se ha pegado Para abajo ¿Cuántos son? 6.50 No tengo Vale Está ahí Ya tiene El rey Este pavo Con lo cual A mí ya me hace Polvo Intento ir aquí A ver qué pasa Aunque pierdo el top Aunque está Yendo todo el mundo A ver si no le doy Por lo menos Vía libre A este pavo Vale Me sirve No me ha pillado No tiene aquí Nada que pillar Salvo Como mucho Los Los pájaros No va No va eh No va O no está cruzando Por lo cual Vamos a ponerlo por aquí Vale Está en medio Lo matas No Lo matas No amigo Bueno No lo matas No Ala Venga A surrender Es que van Guapos ¿Qué hace? Oye ¿Por qué Le he tirado Para el lado Tío Lo mato eh Lo mato tío Te mato a ti Ay No Todavía tenía la última Después de toda esa pelea Tío Y no le pega Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios ¿Qué me pasa esta noche hoy tío? Estoy jugando Intentando grabar esto tío Y llevo una Llevo una noche De gente Que yo no sé tío Que parece que están salidas de bronce Te lo juro Alguien A Alguien A alguien le he caído mal tío Y me ha hecho un mal de ojo O algo tío Y he dicho Vas a jugar con la peor calaña Que hay en este juego Madre de señor No entiendo Por qué El Ramos Ha hecho como un sidestep Vale Venga Ha hecho como un sidestep En vez de ir de frente Ha cogido y ha dicho Pum Ha hecho como Como un giro extraño Y eso básicamente Ha sido lo que Lo que le ha hecho polvo a No tío Y se vuelve a ir Se vuelve a escapar Tremendo bug eh La verdad Le he esquivado el daño Pero Me da que me muero igual Si Que esperpento de equipo tío Me parto tío Me parto tío Esto es lamentable tío Yo flipo tío Vaya prima de guapa La verdad Esto es lamentable eh Esto es muy 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 lamentable tío Son malísimos Y encima Me insultan tío Y me dicen Como que soy yo la culpa Cuando has tapado Va 9-2 9-0 Eh Yo sé que he muerto 6 veces Les he dado 18 kills O como va la cosa ¿Me explicáis Como va la vaina O? Ah tío Es que no son Capaces de atacar Ahora Una menos Es lamentable esto Es lamentable Es lamentable Es que te voy a dar que no tío Te voy a dar que no Os voy a hacer perder el tiempo a muerte Me queréis flamear Me vais a flamear con razón Me vais a flamear con una razón Pero de tres pares de cojones Es que es lamentable Esto Esto da para Ha tirado el flash Y luego la he tío Tremendo inútil tío Venga Venga Si Ahora me muero yo Por intentar tanquear Y no muere nadie Pero claro Otra vez Top Difference Venga va Dile lo tuyo Dile lo tuyo Twitch Dile lo tuyo Lo estás deseando Di que ha sido culpa mía Otra vez Que se hayan Que hayan Que hayan Que hayan matado tanto Que le hayan liado tanto Que le hayan perdido Yo solo la partida Yo solo la he perdido Que vayas uno ocho Y tres nueve No tiene nada que ver Esto es lamentable tío Y es que Mira Quería sacar una partida buena Pero es que Voy a subir esto Me da absolutamente igual Me da absolutamente igual tío Me da totalmente igual la partida Es lamentable Es lamentable lo de esta partida Espérate hombre Ahora os doy honor Ahora Ahora No sé tío A veces Jugar a este juego Es Es No sé Es Cuando te toca Con premades Que son Tóxicas Ya no a muerte Es que literalmente Me estaban acusando De algo Que no tiene nada que ver Pero madre de señor Tío Joder Que top difference He podido perder La línea tranquilamente Pero que literalmente Me eches la culpa De que Vaya Vaya toda la parte de abajo Inflada a muerte Y luego Encima Tengas los huevos De decirme Que si he sido racista Inventándose mierdas Para que simplemente Para que esta peña Me peguen Me peguen Básicamente Porque si me Banean Si me Si literalmente Me reportan Todos Me flaggean la cuenta De algún tipo De alguna forma O sea Pero es que es como Me explicas tú Que racista he sido O no sé Esto A veces Es muy lamentable Tío Me he quedado sin parar Y luego encima Tócatelo los huevos Que he sido El que más daño he hecho Del equipo Pero eh Cuidado Es problema Del top laner Que hemos perdido La partida Ha muerto 8 veces Y Las 3 Las 26 kills Que llevan el jungla Y el Es más Vamos a Vamos a ver El historial bien Vamos a ver Quien me ha matado A ver Vamos a ver Quien me ha matado Lo puedo meter En historial Vamos a mi Última partida Vamos a ver Vamos aquí a general Y empezamos a mirarme A mi No se puede Ver Un poco Es que solo sale Solo sale aquí Tío Oro de campeones Ventaja de equipo Oro de campeones Oro por equipos No voy a poder verlo A lo mejor Pero vamos Vamos a ir a los puntitos Que es la cosa Mira Me ha matado una vez Y luego le he matado yo Me ha matado una vez Set Me ha matado dos veces Set He matado a Set Me ha matado a Mumu Una kill para Mumu Se han hecho el heraldo Y me han matado a mi Con lo cual Dos a Mumu Dos Set Aquí he matado yo a Set Aquí yo no he muerto Aquí me ha matado a Mumu Tres para Mumu Aquí me ha matado Me ha matado Set Tres para Set O cuatro Y aquí es cuando la Samira Me ha matado a mi Y luego ya Me ha matado a Mumu Con lo cual Me ha matado Cuatro o cinco veces El El a Mumu No Me ha matado Cuatro veces a Mumu Tres veces Set Y una Y una Samira A ver Tabla de puntuaciones Samira Trece kills Y doce Y once asistencias A Mumu Trece kills Y once asistencias Renata Tiene tres kills También Y la Ari Tiene una Y random Con lo cual A mi Soy yo O no me salen Las cuentas Para que con ocho muertes Haya sido mi culpa Que literalmente Ya hemos perdido La partida Y también Esas otras Vamos a contar A ver El set Tiene siete kills Y seis asistencias Vale Tiene siete kills Y seis asistencias Tienen treinta y siete Tienen treinta y siete kills Con lo cual Ya Como dura tan poquito el vídeo Entre comillas Vamos a Vamos a pasarlo bien De esta mierda Vamos a Vamos a Poder sacar algo Entretenido Este señor Ha habido Cincuenta y seis Ha habido Treinta y siete kills De las cuales Él ha participado En O sea Treinta y siete Entre Eh Tiene catorce Y uno trece Entre trece Bueno Espérate Que ahora No sé No sé cómo No sé cómo Hago los porcentajes Pero básicamente Catorce Y treinta y siete Con lo cual Ha hecho Menos de la mitad Del kill Participation Eso para empezar Con lo cual Eh Yo he sido el problema Porque se ha fedeado A lo mejor El El set Y no porque os hayáis Muerto vosotros Ocho O nueve veces Siete Cinco Y no sé si incluso Eh Si yo miro a esta gente Puedo ver Puedo ver este pavo Con quien ha estado Jugando Es que no va a salir No 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 me salís Estaba viendo Premade O no son Premade O sea O son Premade O simplemente Es un Es literalmente Dos gilipollas O Bueno O no sé ni siquiera Si se han puesto de acuerdo A lo mejor A lo mejor Simplemente era Un tonto Así el que he leído La verdad Yo no sé quién era Ha sido el tweet Desde luego Pero bueno Literalmente Voy a subir el vídeo así Me da absolutamente igual La partida El score El maokai Y no maokai Ya os traeré Una partida de maokai En condiciones Estoy aquí intentándolo Pero básicamente Las flashes de líneas No sé por qué No sé qué les pasa Esta 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 season Bueno Este parche Que me están pegando Tremendas campeadas Eh Y os traeré Un gameplay en condiciones Pero es que esto Literalmente Quiero subirlo a internet Quiero que se vea La 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 mierda Que hay aquí metida También Así que Yo me voy a ir Gente Os iba a pedir like Pero ni eso Porque es que No merece ni la pena Porque Esto No sé si No sé a quién le gustará Si es que le gusta a alguien Eh Ni su ni hoste Simplemente Es que Quiero subir esto Eh Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Eh A ver si En el próximo vídeo Ya sí que os traigo Sí que os traigo El Un gameplay en condiciones De Makai Vale gente Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós